¿Qué te pasó? Te fuiste riendo ¿Para qué hoy regreses llorando? ¿Qué te pasó? Te fuiste riendo ¿Para qué hoy regreses llorando? ¿Quién se burló de tus sentimientos? ¿Quién te engañó? ¿No te amaba tanto? ¿Quién se burló de tus sentimientos? ¿Quién te engañó? ¿No te amaba tanto? Ahora podrás valorar la vida Y corregir tu comportamiento Recién sabrás cómo duele el alma Cómo es el peor de los sufrimientos Una sola vez perdono yo Que aunque me ruegues de rodillas Ya no, ya no, ya no Por Dios que no Ya no vuelvo contigo Ya no Así me estoy muriendo por tu amor Ya no, ya no Por Dios que no Ya no vuelvo contigo Ya no Así me estoy muriendo por tu amor Ya no, ya no Por Dios que no Por Dios que no Las manitos arriba A las manos Como siempre La delio ayer Y que personajes Ya no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!